Mire, ya es evidente, es evidente que a nivel del Bitcoin hay una caída y una tendencia a la baja muy marcada. Y lo hemos estado viendo durante varios días. Supuestamente El Salvador ha comprado alrededor de 2.130 Bitcoin según publicaciones del presidente. Esto es escandaloso porque se ha hecho con dinero público y sin ningún tipo de transparencia. A ver, no es el punto si el Bitcoin va a volver a subir y entonces no vamos a estar perdiendo. No, momento. Esto es dinero de la gente. Es dinero que ronda ahorita alrededor de 50 millones que estaríamos virtualmente perdiendo o no percibiendo. Pero el punto es, ¿qué podríamos estar haciendo con ese dinero? Uno, que se ha invertido, entre comillas, en comprar Bitcoin. Y por otra parte, los más de 200 millones que se han usado en el montaje de toda la infraestructura de Bitcoin para convertir el Bitcoin en moneda de curso legal. Es una apuesta que evidentemente ha sido fracasada como política económica porque no ha cambiado en nada la vida de la gente. No ha generado más oportunidades. No está atacando el fundamental problema económico que vivimos en este momento que es el alto costo de la vida. Ese dinero podría estar sirviendo en ese momento para que el Estado pueda dar algún tipo de subsidio o pueda apoyar a las familias más vulnerables que están sufriendo altos costos de los alimentos. O incluso veíamos ayer en el tema de la ley Crecer Juntos, cómo se habla de que es necesario ajustar presupuestos y destinar recursos para cuidar a la primera infancia, a la niñez y a la adolescencia. Esas son las prioridades. Nuestros caprichitos de cripto-influencer que estamos viendo en lo que se ha invertido en los últimos meses. Entonces es escandaloso que el dinero público se esté usando para eso en un país pobre y endeudado. Sí, me parece que este tema no se le ha dado la debida atención. Tenemos ya varias prórrogas de la ley Salas Cuna, desde que salió incluso la sentencia de la Sala de lo Constitucional, se emitió la ley y se le ha prorrogado varias veces en esta Asamblea Legislativa y ahora se dice que se va a incluir en la ley Crecer Juntos. Está bien que se integre en un nuevo sistema. Sin embargo, me parece que debíamos haber generado las condiciones para que esta solución para las familias de padres y madres trabajadores pudiera estar lista antes. Yo invito a que veamos cómo se ha solventado esta situación en otros países donde el tema se implementa exitosamente. Necesitamos ser muy creativos y necesitamos ser muy responsables también para dar una solución que pueda adaptarse a las diferentes situaciones familiares, a las diferentes necesidades y que sumamos la responsabilidad del Estado, también la empresa privada y también pues a cierta parte los trabajadores, pero en la proporción de las capacidades de cada quien. Me molesta el hecho de que las madres y los padres de niños pequeños van a tener que esperar aún más para poder tener esa prestación que es un derecho que el Estado debe garantizar y que hemos visto que, claro, es un derecho que cuesta dinero y que los recursos del Estado no se han ocupado de forma responsable para atender esas prioridades. ¿Los dictámenes de Hacienda van a incorporar 50 millones? ¿Los dictámenes de Hacienda van a incorporar 50 millones? Mire, nuevamente se piden 50 millones, la vez pasada se pidieron 80 millones para el tema de seguridad, ahora son 50 millones en el marco de la implementación del régimen de excepción. Es realmente inconveniente para el país estar erogando este dinero, estar aprobando este dinero cuando no hay transparencia. Cuando vemos que se aprueban leyes para compras públicas, de temas de construcción de cárceles, para otro tipo de compras en temas de seguridad como armas, etc. Y se aprueba el régimen de excepción con un compañero, con un decreto gemelito que habla de quitar todas las regulaciones de licitaciones para hacer este tipo de decisiones públicas. Entonces, estar aprobando más recursos, pero con menos transparencia, para un régimen de excepción que además está violentando gravemente derechos humanos, la legalidad, y está siendo señalado a nivel internacional, me parece que sería incoherente. ¿Cuáles van a ser los requisitos? ¿Cuáles van a ser los procesos para incorporar estas nuevas, si es que se van a incorporar nuevos elementos a las fuerzas de seguridad pública? Pero cuando hablamos de que no hay transparencia de cómo se hacen compras, de cómo se hacen construcciones, entonces el sistema en sí está viciado, en el sentido que favorece a quienes están haciendo negocios con ese discurso. Y la gente no quiere que esa historia se repita. Si seguimos con ese patrón, si seguimos aprobando leyes que dan más recursos, pero quitan transparencia, nos van a hacer la misma que nos hicieron gobiernos anteriores con las situaciones de corrupción que ya conocemos, y nos van a hacer la misma que también nos hicieron durante la emergencia sanitaria, que ya todos conocemos las irregularidades que sucedieron. Diputada, los diputados de Nueva Ideas anunciaron que para los comisiones de 2014 se esperan que se haga a través de la modalidad del voto electrónico sin internet. ¿Qué es usted sobre esa modalidad? Los países donde se ha adoptado el voto electrónico, incluso el voto electrónico por internet, los países democráticos que lo han hecho, han tomado la decisión de retroceder, porque es un tipo de voto que no garantiza el voto secreto, porque siempre se puede rastrear quién votó, y además no genera la misma transparencia, porque hay muy pocas personas con la capacidad de verificar que sean legales los resultados. Ahora, vayámonos a los antecedentes. Si el partido oficial, en sus propias elecciones internas, en sus primarias, digamos, tuvieron situaciones de compra de chips, de irregularidades con el voto electrónico de sus mismos afiliados, y quienes quedaron fuera de esos escaños, no me van a dejar mentir, ¿cómo vamos a confiar ese mismo esquema ahora que tienen el control prácticamente del Estado y del Tribunal Supremo Electoral? Creo que abre los espacios para más irregularidades. Está bien acercar el voto a los salvadoreños del exterior, es necesario, pero el voto por internet, además electrónico y por internet, abre los espacios para que las elecciones no sean ni libres, ni transparentes, ni competitivas. Y es lo último que nos va quedando para poder quitar del poder a quienes nos parezca que están haciendo un mal trabajo. Gracias.